Mezclar la parte académica con la experiencia que Gustavo Santalaya nos puede traer. De paso, tenemos el auspicio también de Secretaría de Cultura de la provincia, Secretaría de Cultura de Turismo, ¿no? Así que está también, va a estar asistiendo ahí la secretaria y también el gobernador va a estar yendo para asistir porque consideramos que es un evento muy importante para todos, ¿no? Y nosotros por eso también invitamos a toda la comunidad que se pueda acercar y poder retener esta información que él nos está dando. Sí, bueno, y además es una usina constante de producción, o sea que también abre el campo, sobre todo los estudiantes de C Central podrían conocer esos casos. Bueno, en la universidad también está la carrera de comunicación social, que es lo que tiene, bueno, lo que estamos acá, digamos, ¿no? Entonces, está muy relacionado eso, ¿no? Porque él ha hecho música para... Bueno, la última, una de las últimas composiciones que hizo fue para la serie Narcos de Netflix. Entonces, bueno, ¿cómo se maneja ahí? ¿Cómo tengo que entregar el material? Entonces, el abanico musical... ¿Y qué sensibilidad tengo que tener para entender lo que tal vez el director de esa serie o una película me está pidiendo? Tal cual, el diálogo con el director para entender la parte artística, para entender la parte técnica y que todo eso fluya, ¿no? Y entender la parte económica también, ¿no? Por supuesto, pero conocer esos secretos y también saber cómo manejarse en ese campo. Tal cual, sí, sí. Así que, bueno, invitamos a toda la comunidad, bueno, solamente de Paraná, todo Entre Ríos, que quieran asistir. Los que quieran adquirir las entradas, lo único tiene que escribir a música.wap.edu.ar Y ahí nos mandan un mail donde ahí pueden obtener sus entradas y poder asistir a la charla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!